Ahora está disponible la segunda convocatoria SENA 2020 para formarse en las competencias del futuro con programas de formaciones presenciales y virtuales. Es una oferta amplia que convoca a las 33 regionales y a los 117 centros SENA con más de 340 programas a disposición. Para todas aquellas personas que deseen formarse desde los niveles técnico y operario, en cada una de las carreras que estamos ofertando, tenemos del nivel técnico en instalaciones eléctricas residenciales, programación de software, mantenimiento de motores diésel, asesoría comercial, recursos humanos, logística empresarial, esto para Ocaña, desde el centro CIES. Tenemos también para convención y para ábrego, contabilización de operaciones comerciales y financieras y del nivel operario, cuidado estético en manos y pies y construcción también del nivel operario. Hay que recordarles a los que se inscriban que para estos niveles operarios solo se requiere quinto y tercero de primaria, según lo estipula el programa y para los niveles técnicos hasta noveno grado. O sea, todas las personas que tengan como mínimo el noveno grado podrán acceder a estas formaciones, los horarios pues tenemos formaciones que van a ser en el horario de la mañana, otros en la tarde y otros en la noche, entonces es la oportunidad para brindarles este espacio de apoyo para el proceso de inscripción. Nosotros acá hacemos por lo general la jornada Yo te inscribo desde el SENA, aquí estamos atendiendo a cualquier inquietud que tengan las personas interesadas en la oferta o lo pueden hacer desde su casa o desde su celular a través de www.senasofiaplus.edu.co y ahí van a encontrar toda la oferta académica, no solo del centro CIES, sino también la del centro CEDRUM, para Ocaña, para la región, del Catatumbo, para Norte de Santander y para todo el país. Las inscripciones están habilitadas en las instalaciones del SENA en el barrio El Carretero.